¡Hola chicos! Finalmente, en esta oportunidad nos encontramos en un nuevo episodio de Project Slayer Como ya les dije, en el episodio anterior tenía en mente Tratar de llevar a cabo la prueba final Y creo, que lo más increíble de completar la prueba final Es que te dan tu propio cuervo Así que, por el bien de obtener nuestro propio cotorro Tenemos que hacer la pinche prueba final Eso sí, el servidor medianamente se ha vuelto más activo Porque, ahorita que estoy grabando, es el día que se publica el juego ¿Qué? ¿Qué? Pero lo más seguro, es que cuando estén viendo el video, ya el juego se haya abierto Y bueno, lo que les quería mostrar en esta ocasión Era, que si te acordarás, tenemos estos cosos Te van a ayudar en tu respiración Pero mira, básicamente lo que tenemos que hacer es comprarlo Y empezar a soplar O sea, la idea es estar soplando hasta que esta vaina se rompa Para el cosito chiquito, tan solo necesitábamos 3 respiraciones Y ya rompía Pero en este caso tuvimos que hacer alrededor de 5 El pedo, es que cuestan wey O sea, me está saliendo cada coso a 450 Y pues bueno, hasta donde tengo entendido, te va a ayudar un chingo Ya que esto, es para dominar la respiración completa Pero bueno, como les había dicho, necesitamos ir a la zona de la prueba final Pero wey, a decir verdad, no tengo idea donde se encuentra ese sitio Podríamos comprar el lugar Nos va a salir ligeramente cariñoso Pero no sé wey, de todas las zonas que ya exploramos Lo más seguro es que este camino, es el camino para llegar a la selección final Y pues bueno, la idea es ahorrar dinero Pero el pedo es que, ya no sé a dónde ir No mames, tenemos dos opciones Izquierda o derecha Ay wey, no sé pero, tengo la sospecha que es por la izquierda No mames, nuevamente debo elegir entre izquierda y derecha En esta oportunidad creeré que es por la derecha Creo que ya cagué No mames, espera, espera, espera Tenemos una conexión de caminos Algunos centímetros más tarde Ay no mames wey, creo que por acá tenemos a Nezuko Ok, voy a utilizar mi último jarro Que lo estaba reservando pues, en caso de que manqueara Al menos tuviese algo que hacer Pero bueno, vamos a utilizar esto Creo que ya aquí lo reventamos Y ahora, es momento de que les enseñe mis nuevas habilidades Así que, respiramos Y empecemos con esta primera habilidad Ay wey, no mames, no mames Ay no mames pinche Nezuko Te pasas de verga No, imposible, imposible matarla Espere, dale subo Ok, ok, me dice que para dónde voy Yo tampoco sé wey Espérate, exacto Agarrando un combo de dos habilidades Y nuevamente para arriba No mames, la pinche vieja está demasiado rota No wey, creo que ya me va a morir No mames, veo borroso Pero bueno, tras ese primer fail del día Creo que tendremos que gastar nuestro dinero Desbloqueando la ubicación Pagamos y ya En teoría tenemos que ir por acá para la selección final Pero bueno, no sé si se dieron cuenta Pero, logré conseguir otra espada Justamente la espada del rayo Y hasta este momento lo que he visto Es que es muy buena Cada golpe lo das más rápido Además de que creo que es más llamativa Ah, pero claro wey Bueno, bueno, bueno Si y no Creo que al desbloquear el lugar También podría ir directamente Pero, con esta oportunidad Pues claramente pagamos Pues bueno Vamos a apoyarnos con el mapa Ah no mames wey Pero si Si estaba yendo por el lugar correcto No mames O sea que no era la izquierda Sino la derecha Pendejo No mames wey Estaba caladito wey Me gasté 1200 de dinero Y mira wey Y la perra seguía Y seguía Pero bueno Como puedes ver Ya hemos llegado al lugar Donde podemos llevar a cabo La selección final Y por cierto Justamente estaba el día de ayer Leveando con una persona Que a la final Me terminó contando Que las flores Sirven para el proceso De convertirte en demonio Así que bueno Por eso Es que Cada vez que las intento agarrar Pues no agarra Y ya Por lo que estoy viendo Creo que debo que esperar una hora Para poder hacer la prueba Demonios Y mira wey Tenemos hasta las dos monitas Que aparecen en el anime Y toda la vaina Mira wey Aquí tenemos a la tal Kanata Y a la tal Kirilla Genial wey Genial Pero en serio wey No podemos hacer nada Y mira wey Bueno no sé Tenemos acá una puerta Que no sirve para nada Pero no wey Creo que tendremos que esperar Ja Que chip Una hora después Bien Ya pasó la hora Y ahora sí Podemos ir al lugar De la selección final Y wey Lo más seguro es que vayan a ver Más jugadores en la zona Pero No me digas cuatro horas Por favor Espera Acaba de llegar No mames Pero ya estoy acá wey Ya son las 10 de la mañana Y por qué carajo Marca cuatro horas Ah wey Claro 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 Muchos pendejos Espera Puede que necesite Entrar por acá Ay no wey No funcionar Esto ya no es divertido Es triste Una eternidad Más tarde Pero bueno Y ahora sí Está a punto de empezar La selección final Pero Literalmente ya ha pasado Alrededor de Una semana ¿Qué? Ya para este momento Ya el juego está publicado Incluso Hice una guía Sobre el juego Y toda la vaina Y ya wey Ahora sí Vamos a ser capaces De hacer la prueba final Tarde Eso sí Pero bueno Más vale tarde que nunca Y pues bueno Justamente me encontré A esta otra persona Y con suerte Ahorita cuando ya se vaya A completar el tiempo Va a que más gente llegue ¡Olé! Y tenemos que hablar de algo Y es que estoy viendo Que a muchas personas Se les está buggeando el juego No sé por qué Si es solamente A los que están jugando El celular Pero así Como en el episodio anterior Que me banearon Están baneando A muchas personas Ok Por lo visto Tiene la respiración del aire Y me encanta Que parece Nezuko Como les dije Ya llegó otra persona Pero Algo que les quería decir Es que Recientemente Buggeé a Tomioka Así súper mamalón Y después de estarlo golpeando Como por media hora Me botó la espada de él Por un momento pensé Que esta y esta espada Eran lo mismo Pero no Esta es más especial Que esta Pero Me gusta bastante La espada que ya tengo Así que No sé si ponerme la otra Pero wey Creo que sí debería Entiendo que sí Ahora nuevamente Echaríamos agüita Pero la espada Es mucho mejor El caso Acaba de llegar Otra persona Con cara de que no ha dormido Ni un minuto Y pues bueno En 5 segundos Arranca la prueba No hice a que se bugue Y me terminen sacando nuevamente Y bueno Dice Encuentra a Beth Y ella te va a guiar Te deseamos lo mejor Ok gracias Entonces nos dice Bienvenido a la prueba final Y wey Como puedes ver Tenemos tres corazones Ya que sí Puede que vayamos a morir Y pues bueno Como puedes ver Nos conectaron con todas las personas Que habían ahorita Y nos dijeron que sí Hablábamos con Beth Y dice que La katana de ella Se ha perdido Así que No sé exactamente Donde se encuentra la katana Pero Si no estoy mal No mames Nos podemos matar El caso No lo tengo del todo claro Pero por acá en la zona Hay un punto Donde puede salir la katana Exacto Justamente por acá al lado Entonces la recogemos Y bueno Menos mal Acá están creando el party Si wey Porque nos vamos a terminar Matando entre todos Y pues bueno Tampoco sé mucho De la prueba final No sé si hay que hacer Algo extra Pero bueno Ahora por lo visto Tenemos que hablar con Johnny Y nos pide que matemos Diez de estos demonios No sé que tan difíciles Sean de matar Pero bueno Creo que nos cuentan a los dos O sea Creo que Si los matamos en grupo Lo podemos hacer Exacto Bueno además Están de los demonios fáciles Así que creo que No hay problema Exacto Creo que si lo mata ella Me cuenta Exacto Ahí me contó Pero es cierto No he prendido la lámpara Claro Con razón no veía nada Por favor no vienes Con las estupideces Pero bueno Respiramos Y ya wey Lo mejor es que aquí Todos tienen respiraciones Súper mamaronas O sea wey Estamos literalmente hablando De que Todos acaso son pros Así que Esa es la parte buena Y es que Por lo menos Al tener tanta gente pro Al lado Cualquier cosa me pueden colaborar Y wey Recuerden que de por medio Está el cotorro Así que Todo sea por el cotorro Exacto Aquí matamos a otro Y solamente nos hace falta Una más El caso Ya completé los diez demonios Ahora solamente falta Que ellos nos completen Pero no wey Creo que ya todo lo completaron No mames Me pidió Que le busque comida Ok Acá hay una Eso Perfecto Ahora ¿Dónde puedo encontrar una banana? Ni idea wey Eso wey Gracias En serio Muchas gracias Yo no sé las ubicaciones De esta vaina Sin esta persona Ya hubiésemos valido verga Ok Por acá está la manzana Perfecto Entonces Por lo visto Ahora tenemos que completar La misión del man de por acá No mames Pero dice que tenemos que regresar de noche No fregues Ok Pues a esperar a que vuelva a ser de noche Ah claro claro Como en esta oportunidad estamos en la prueba final Todo esto se mueve más rápido Mira Ya nuevamente es de noche Así que Agarramos misión Y ya wey Por aquí Le tenemos que ayudar a nuestro compañero wey Casi se muere creo Por lo visto Si se murió Pero bueno No wey Me confié Espere Y están bajando harta vida O sea Si puede ser fácil de matarlos Pero también te matan bastante rápido Exacto Ya casi la completamos Solamente hace falta matar dos Y ya Entonces Ya Los terminamos de matar a todos Y ahora Tenemos que seguir con todos los demás Exacto Entonces tenemos que hablar con Manny Obvio Con mi crush amada ¿Quiénes son ustedes? Y bueno En esta oportunidad nos está pidiendo que matemos este tipo de demonios Y pues bueno Por lo visto está fácil de completar Wey pero Estoy súper bajo de vida Pero bueno Tan solo queda matar tres más Exacto Juguemos a la pelota Con el pinche demonio Toma ves No la atropee Listo Completamos misión Y wey Esta persona se murió Joló Verga Pobre hombre Fijo el nivel 15 Y está tratando la selección final Pero bueno Por lo visto ya todos terminaron la misión Y ahora toca hablar con Steve Eso rápido Antes de que se haga de día Y wey Si no estoy mal Ya El jefe que sigue Es el macheto de todos Creo No sé Tengo la sospecha Y mira Aunque no llevo utilizando esta espada mucho tiempo Ya se dañó un chingo Y si wey Por lo visto Tenemos que enfrentar El homúnculo No mames A ver La parte positiva de todo esto Es que Tengo la electricidad Así que le puedo hacer daño A distancia Justamente así A ver si No se equivota algo Pero bueno Ay no mames Se mueve bastante rápido No mames Que pedo Oye a la verga Que pedo No mames Me violó Me mató de un solo un putazo Espere Compremos Medicina Creo que lo voy a necesitar Y ya wey Nuevamente regresemos No No estoy llorando Solamente que me duele la cola Me duele el culo A ver Yo me acuerdo haber escuchado un tip De más o menos como lo podíamos matar Y creo O sea Si no estoy mal No wey Es que no se puede escalar O sea En teoría Si nos subimos a un lugar alto Como No sé Este árbol Wey Puede que lo logremos Exacto Justamente donde está ella Me acordaba que era un muro No me acordaba cuál era el muro Pero sí wey Tenemos que subir Justamente por acá Y a darle wey Entonces No mames wey ¿Qué pedo hice? ¡Ah! Lo subí No mames Córrale perro Córrale Córrale gordo No mames wey La mataron Ok Ok Creo que no fue muy buena idea Utilizar esa estrategia Pero bueno Si solamente utilizo la X Creo que sí lo podemos hacer Nos vamos a devorar un chingo Eso sí Pero bueno Eso no importa No mames Wey El noob El noob se fue a matarlo directamente ¿Qué pedo wey? No Así no se hace la cosa La va a terminar cagando Exacto Tenemos que hacerle de lejos Tristemente soy el único con respiración eléctrica Así que soy el único que puede sostener este ataque El noob también Él también tiene la respiración eléctrica Pero chueco wey No puede ser Ok Tengo un plan Esa que voy a decir Que se queden en este lugar Y yo voy a ver justamente donde está el árbol La idea Es justamente la siguiente Y es que si corremos el riesgo De que utilizando la UD Suba para allá Pues bueno ¿Qué pasa? Si mejor lo llamo a uno de estos árboles Wey Esperen Me acomodo Y ahí sí Bueno Desde esta perspectiva O sea no se ve casi nada Pero wey Si lo logro atraer a este lugar Por lo menos Podré lanzarle a dos habilidades No solamente esta Sino esta No mames wey La cago este man Se cayó Se cayeron los dos Esa daría la idea Para sostener todo esto de esta forma wey Y mira A nada wey A nada que me agarre el pinche demonio ¿Ves? Es que está hot wey Está súper peligroso No wey Espere Me golpeó No te mames wey Espere No espérese 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 Ok Casi nos matan Pero wey Mira Siento que le bajamos más vida Utilizándose mini truco O más bien estrategia Exacto Necesito que lo golpeen Bueno Casi Wey Que pedo No sé si buggeamos el pinche demonio Pero quedo patas arriba Oye No sé Tengo ganas de tirármele Y tratar de matarlo No wey Entonces si utilizo la otra habilidad Puede que lo ayude a pararse Así que creo que no Espera Esta persona va a ir a testear Exacto Testea A ver ¿Cómo reacciona? Wey Creo que sí No Ya se paró Ay wey Y justamente ya me había bajado No wey No sé cómo Me golpean Eso Casi lloro Ah claro Tengo vendaje Ni siquiera lo está utilizando wey En esta oportunidad sí que lo necesito Pero bueno Normalmente volvemos con la estrategia No wey No alcanza Esta persona ya desbloqueó La misma habilidad que tengo de los rayos Pero wey tiene que utilizarla con mucho cuidado Él aún no ha visto lo que yo ya he visto No fregues wey Espere Me lo lanzaron encima Pero bueno Aunque esto ya tomó demasiado tiempo Por lo visto En esta oportunidad ¿Cómo mis wey? ¿Qué hice? Se les pegó a todos ellos Ok Ya hice el reset justamente por allá Y ya Finalmente ya matamos al jefe Muy bien hecho wey Además El jefe dropeó algo Quién sabe quién lo agarró Pero lo importante aquí Es que vamos a obtener al cotorro Entonces En teoría Apenas esto acabe Vamos a cerrar con un último diálogo Así que En teoría Aquí arranca el diálogo Felicidades por completar La selección final Dice que habrá empezado Van a dar un uniforme Ahora En teoría Podríamos escalar rangos Y en este momento Somos el más bajo rango Ahora Dijeron algo de que Mira El pinche cotorro Llegó el cotorro Y wey Está increíble En el caso Así es como termina La selección final Y mira wey Ahora tenemos un traje Wey Nos vemos súper elegantes Y toda la vaina Además Lo más importante Es que ya tenemos A nuestro querido cotorro Que mira Lo llamamos Y viene wey Que belleza wey Finalmente con cotorro Y nos acompaña Y todo wey Increíble wey Definitivamente Me encantó hacer la prueba Ah bueno También me dice que puedo Hablar con una persona Exacto Como tengo el cotorro En teoría Pues bueno Podríamos acceder A una serie De misiones Pero No sé Por qué no salen misiones El caso Juraría Juraría que me dijeron algo Como que Vaya y hable con una persona El problema es que No vi cuál era esa persona Pero Ya que lo pienso mejor Creo que tenemos que ir Con nuestro maestro Pero bueno Ya hemos regresado Con nuestro sensei Pero no Por lo visto No quiere hablar conmigo Mira wey El cotorro Me acaba de decir Que hay una misión disponible Y pues bueno Veamos de qué se trata Así que Llamamos al cotorro Listo Y vamos a ver Qué tienes para nosotros Ok La misión es Derrota Cinco demonios sakurai Repartidos por todo el mapa Wey Definitivamente está súper cool Y este man se me hace Demasiado familiar Al caso Espero que el video Del día de hoy Les haya gustado un montón Estoy súper feliz Por haber obtenido al cotorro Que mira wey Nos sigue para todo lado No sé Si decir como tal Que esto es el final De la serie Lo dudo Ya que Me acabaron de decir Que soy de los rangos Más bajos Así que Quiere decir que tenemos Mucho por mejorar ¿Y qué pedo con su espada? No mames ¿Es la espada de una vaca? Pero bueno No siendo más Nos estaremos Viendo en un próximo video Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!